Creo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, voy a chocar en cualquier momento! ¡Ay, choqué mi auto! ¡No puede ser! ¡Ay, creo que era por acá! Este es el pueblo siguiente, me parece, ¿no? Me parece a mí... Bueno, ya debemos estar cerca. ¡Ay, creo que estoy perdida, gente de la caja! Mi nuevo libro, Una Abuela Normal, La Busca del Cucharrón Perdido, ya está disponible en todas las librerías de Argentina. ¡No te lo pierdas! ¡Hola, gente de la caja! Soy La Abuela Rita, y hoy estamos acá en un nuevo video jugando a Roblox, y el día de hoy estamos acá en Blue Haven, porque lo que vamos a hacer el día de hoy es... La verdad que no sé qué vamos a hacer el día de hoy, pero antes de empezar el video, quiero decirles que si les gusta mi video, no olviden dejar mucho like, 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 comentar y suscribirse al canal. También no olviden pasar ya mismo por la descripción del video, que les voy a dejar los canales del tema normal, así que vayan y síganlos. Y ahora sí, vamos a empezar. ¡Ay, gente de la caja! ¡Uy, la verdad que...! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me está sonando el celular! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola, Rita! ¡Sí! ¿Quién habla? ¡Habla Raúl! ¡Raúl! ¡Sos vos! ¡Ay, no te la puedo creer! ¡Sí, Rita! ¡Soy Raúl! ¡Mirá por la ventana! ¡Ay! ¿Me estás mirando por la ventana? ¡Ay, no te veo, Raúl! ¡Estás ciega, Rita! Bueno, eso ya lo sabemos todos, pero ¿dónde estás? ¿Qué pasa, Raúl? Bueno, te quería decir, mijita, que esto... esto... ¿Qué? Esto es una broma. ¡Soy yo, abuela Rita! ¿Qué? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Raúl? ¿Te rogaron el celular? ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy a llamar a la policía! ¡No, no! ¡Soy yo, Rita! ¡Soy yo! ¿Quién es yo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo soy yo! ¡No! ¡No soy yo! ¿Cómo te llamas? ¡Yo! ¡Soy tú! ¡Soy yo! ¡Él es yo! ¡Y yo soy tú! ¡Estoy a punto de golpearte, Confucio! ¡Adiviná quién soy! Eh, no sé... ¡Dani! ¡Kani! ¡Sí! ¿Cómo adivinaste? ¡Ay, Kani! ¿Cómo estás tanto tiempo? ¡Rita, en serio! ¡Mirá! ¡Me da miedo, Rita! ¡Te estoy viendo por la ventana y me da miedo! ¡Ay, deja de espiarme! ¡¿Quién me habla, loco? ¡Voy a cortar, eh! Bueno, soy yo, August, con el señor Perezoso. ¡Ah! ¿Cómo estás, querido, tanto tiempo? Bueno, quería invitarte un día de campo... ¿En serio? ...en mi mansión multimillonaria. ¡Ah! ¡En serio! ¡Qué gran plan! Ya voy para allá, decime dónde queda, querido. Bueno, Rita, tenés para anotar porque mirá que es complicado, eh. Eh, sí, 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 tengo para anotar. Vos decime. Tenés que ir hasta el hospital. ¡Ajá! Después vas al supermercado. Sí. Vas a ir al supermercado, ahí a la izquierda. Sí. Te vas a cruzar con la iglesia. Sí. Ahí otra vez a la izquierda. ¡Ajá! De ahí derecho, derecho, derecho... Sí. ...hasta que veas un árbol muy grande. Sí, sí, sí. ¿Qué más, querido? Y después a la derecha y vas a tener que seguir un poco derecho otra vez, todo derechito, así como cuatro cuadras. ¡Ajá! Bueno, es en el pueblo siguiente, ¿no? Sí, sí. Y después vas a ver una casa roja de granero. ¡Ok! Ahí voy a estar yo, Rita. ¡Ok, querido! Bueno, nos vemos entonces. Gracias. Bueno, Parata, ¿te acordás cómo llegaron o no? Sí, sí, sí. Me acuerdo. ¿Qué te pensás? Que no tengo memoria, mocoso. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo habla este muchacho? No sé, calla un segundo. Pero bueno, aunque sea... ¡Ah! Me invitó a que vaya a su casa. Y yo voy a ir porque, bueno, tiene una mansión multimillonaria. Así que, bueno. Y encima es en el pueblo al lado. Yo, la verdad, que no conozco el pueblo de al lado. ¡Ay, que no me deja agarrarme en mi super mega auto! Ahí está. ¡Listo! Ahora sí. Bueno, nos vamos a ir... ¿Para dónde me dijo que tenía que ir? Ahí ya no me acuerdo. Me acuerdo que me había dicho que era acerca de un supermercado. A ver, acá estamos en... ¿Dónde estamos? No tengo ni idea de dónde estoy. ¡Ay, acá hay un puente! Creo que me había hablado de un puente. A ver, ¿dónde estamos acá? ¡Ay, el hospital! ¿Cierto que me habló del hospital? Bueno, pero no debemos estar muy lejos. Ahí voy a subirle la velocidad a esto porque la verdad que va muy lento. Y a Rita le gusta andar muy fuerte. Ahí está. Es que si no, no llego más. Gente de la caja. ¡Ay! ¡Ay! Está yendo muy rápido esto. ¡Ay! No sé ni para dónde estoy yendo. Creo que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Voy a chocar en cualquier... ¡Ay! Choqué mi auto. ¡No puede ser! ¡Ay! Creo que... Creo que era por acá. Este es el pueblo siguiente, me parece, ¿no? Me parece a mí. Bueno, ya debemos estar cerca. ¡Ay! Creo que... Creo que estoy perdida, gente de la caja. No quiero decir mucho, pero me parece a mí que Rita está perdida. ¡Ay! Bueno, este es la entrada al pueblo vecino. A ver dónde estamos. A ver, yo me acuerdo que August me había hablado de un supermercado. Y miren, acá hay un supermercado. ¡Ay! Sí. Acá hay una iglesia. ¡Ay! Sí. Estamos en el pueblo vecino, me parece a mí. Pero la verdad es que no sé, este lugar me suena familiar, aunque no. ¿Cómo va a ser familiar? ¡Ay! ¡Ay! Hay un granero. ¿Cómo se nota que estamos en el campo? Ya llegamos. ¡Ay! Ya llegamos al pueblo de al lado, gente de la caja. ¡Ay! Todo este lugar es muy extraño. Hasta me da escalofrío. Me da miedo estar en un lugar que no conozco. Pero bueno. Allá hay un hospital. ¡Qué raro! Pero es exactamente igual al hospital del coso. Del hospital que hay en mi lugar, en mi pueblo. ¡Ay! Este lugar me da mucho miedo. Miren. Este es un cementerio de campo. ¡Ay! Dios mío. ¡Qué miedo me da! ¿Y a dónde tengo que ir? Ah, bueno. Supongo que tengo que ir al granero de por allá. No tengo ni idea. Ay, pero me voy a ir con el auto porque la verdad ahí está. Menos mal que no pedí un remolque. Ahí está. Bueno, me parece que... ¡Ay! Allá hay una persona. Le voy a pedir ayuda. A ver... ¡Señor! ¡Pare, pare, pare! ¡Señor! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué me dice? ¡Pare, vieja loca! ¡Señor! ¡Pare, vieja loca! Pero, señor, quiero decirle una cosita. ¿Qué? Tengo que ir a la casa de un chico que conozco. ¿Vio? Un jovencito. Sí, sí. Yo también tengo que ir a la casa de una chica que conozco. Ahora, bájese el auto. Y espere porque me dijo que tenía que ir a la granja después de doblar el instante. A la izquierda, a la derecha, iba a encontrar su casa, pero no la encuentro. ¿Usted sabe dónde queda? ¡Bájese del auto! ¡Ah! ¿Por qué me apunta con un arma? ¿Qué hice? Quieta. Ahora, para demostrarme que no está borracha, tiene que caminar por la línea amarilla. Pepe, ¿pero por qué estaría borracha, señor? Porque sos una vieja loca. Pero bueno, miren. ¿Listo? Ahora tenés que bailar sobre la línea blanca. Pero, señor, esto es demasiado extraño. ¿Qué está pasando? Estoy perdida, nada más. A ver, le bailo acá. Mira cómo le bailo. ¡Woohoo! Y ahora te tenés que dar una mortal para atrás. ¿Pero cómo una mortal para atrás? Ahí está, mire. ¡Woohoo! ¿Y esto ya está? Me están llamando. Hola, oficial. Bueno, ya me puedo ir. Sí, sí, oficial. ¡No! ¡Ey, ey, ey! Esperá, esperá, esperá. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? Sí, oficial. Hay un auto robado con una patente de Meli Vallejos. ¿Qué? No, 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 no. A ver, a ver. Esperá que voy a ver la patente. Ay, Dios mío. El mío dice Meli Vallejos. ¡Meli Vallejos, se ha robado! ¡Ay, no! ¿Cómo que he robado, señor? Yo no me robo ni un pan dulce. ¡Frená, frená, frená! ¡Ay, me dispare! Ahora te tenés que acostar en el piso. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? Este auto es robado. Pero yo no robé nada. ¡Ay, qué! Me voy a volver loca. Bueno, ok, ya me acosté en el piso, como usted pidió. A ver, a ver. Voy a ver bien la cara. ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ay, Dios mío. Estoy muy asustada. Gente de la caja. ¿Y si me intento escapar? ¡Ah, me voy a intentar escapar! ¡Yo me escapo! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo con el auto? ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, ahora sí! ¡Ahora sí! Llego la hora de escapar. ¡Ay, no voy a poder ir a la casa de mi hijito porque ahora me percibe un policía! Bueno, yo lo robé el auto. Tengo que decir la verdad. Lo robé, pero solamente se lo robé a mi nieta. No hice nada malo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, me parece que ya lo perdí, ¿no? Creo que sí. Ay, bueno. Voy a volver a mi casa. Mejor le voy a decir a vos que no puedo... ¡Ah! Ay, choqué el auto de Melinita de nuevo. Esperá, esperá ahí, esperá ahí, déjalo acá. ¿Qué pasa? ¿Otra vez usted? Sí, sí, otra vez. ¿Qué pasa, señor? Le iba a pedir los datos para anotarlo en la computadora. Bueno, sí, yo me llamo Margarita. Margarita. De las flores de la planta. Sí. Listo, ese es mi nombre. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 50 años. Sí, ¿qué más? Y soy casada. ¿Y a dónde estaba yendo? Y estaba yendo a la casa de mi yerno. Bueno. Sí, 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 de mi yerno. Está bien, ¿y dónde vive? Por acá cerquita vive, ¿sí? Ya me puedo ir, gracias. Listo, bueno, ahora sí. Margarita de las flores. ¿Qué? Era una prófuga. ¿Qué? ¿Cómo que era prófuga? Ay, Dios mío, por decir otro nombre cualquiera me convertí en una prófuga. No, 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 señor. Yo soy Rita, la abuela Rita. ¿Abuela Rita sos vos? Sí, soy yo. Y yo soy August. Ay, querido. ¿Qué? Pero estaba yendo a tu casa y me perdí. Y un oficial malo vino y me quiso arrestar. ¿Y qué pasó? No, yo era el oficial. Te estaba haciendo una broma, nada más. Ah, ¿cómo que una broma, maldito mocoso? Me hiciste perderme y encima me a mi auto. No, ¿qué haces? ¿Qué crees que vas? Bajate, Rita, bajate del auto. Estoy enojada. Me hiciste una broma. Y pensé que me iban a arrestar y que era una prófuga. Ay, Dios mío, qué mal que la pasé. Pero bueno, querido, ¿sabes qué? ¿Qué? Ahora no pienso ir a tu casa. Ay, me dejaste el auto estancado. ¿Y qué pasó? ¿A dónde te vas, Rita? No pienso ir a tu casa. Yo me vuelvo a mi pueblo. No, no, Rita. Volví, volví. Sí, comemos una tarta de manzana. ¿Tarta de manzana? ¿Dijiste tarta de manzana? ¡Vamos, querido! ¡Vamos! ¡Vamos!